Investigaciones contra Ión, Calzones y Ñeñe Hernández, los casos de la fiscal que buscará una condena contra Nicolás Petro, quienes, con una simple resolución y de un plumazo, así salió el fiscal Mario Burgos de las investigaciones donde aparece el nombre de Nicolás Petro. La fiscalía aseguró que, a través de reparto aleatorio, se escogería al nuevo investigador que, en palabras cortas, será el responsable de obtener una condena contra el hijo del presidente Gustavo Petro. La delegada para la Seguridad Territorial determinó que la decisión disciplinaria del pasado 7 de junio constituye, por sí sola y de manera objetiva, causal de impedimento para el doctor Burgos Patiño. Por ello, este fiscal ante Tribunal Superior de Distrito no podrá continuar como delegado para adelantar la investigación contra el ciudadano Nicolás Petro, señaló la fiscalía. El reparto se hizo en la dirección contra el lavado de activos y la, Papa Caliente, cayó en el despacho de la fiscal Lucy Marcela Laor de Betancourt, tercera especializada de la dirección de lavado de activos. ¿Es ella quien en adelante tendrá que defender las pruebas de la fiscalía contra Nicolás Petro y demostrar en juicio que es responsable de los delitos imputados? Quienes conocen a la fiscal Lucy Marcela advierten que el proceso contra el hijo del presidente quedó en buenas manos. Es una funcionaria con más de 20 años de experiencia en la misma fiscalía, que ha pasado por diferentes unidades y en diferentes cargos, incluso hasta en la delegada ante la Corte Suprema de Justicia. Los procesos que ha tenido en su despacho, según sus compañeros, hablan por su trabajo. Semana conoció que la fiscal Lucy Marcela estuvo al frente de las investigaciones por lavado de activos que se adelantaron contra el exalcalde de la ciudad de Yopal, Casanare, con Jairo Torres Torres, conocido como Yon Calzones. También fue la responsable de los procesos que se adelantaron por la misma conducta, lavado de activos, en el sonado caso del Ñeñi Hernández. Por reparto automático y aleatorio a través del Sistema de Información SPOA y en presencia del agente especial de la Procuraduría General de la Nación para este caso, la fiscalía asignó a la fiscal tercera especializada de la Dirección de Lavado de Activos, Lucy Marcela Labor de Betancourt. El conocimiento de las actuaciones penales contra Nicolás Fernando Petro Burgos, quien enfrenta un juicio oral e indagaciones por presuntas conductas de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y violación de datos personales, señaló la fiscalía. El proceso contra Nicolás Pedro se encuentra a las puertas de un juicio. La fiscalía ya presentó el material probatorio que tiene en contra el hijo del presidente de la República y aunque negó su responsabilidad, después de que aceptó cometer los hechos criminales y de prometer hasta por su hijo, reparar el daño causado, la condena, de seguir como va el caso, es casi inminente. Las pruebas que tiene el ente acusador en contra de Nicolás Petro son contundentes. Allí está su propia voz, sus propios textos, sus conversaciones con Dave Vázquez, la principal testigo en su contra y exesposa. Todos esos elementos o evidencias fortalecen la acusación de la fiscalía y la posibilidad de obtener la condena.